3, 2, 1 Más secuestro Más combitos mecos Porque Vaya es un personaje Que me caga las pelotas Personalmente No es suficiente Hizo bastante daño Vamos a ver bastantes Juegos en el aire Es divertido Ver a las bayonetas pelear Porque se la pasan ahí Compeando todo el mundo Consiguiendo secuestros Y peleando en el aire Efectivamente, vamos a ver Open Y la plataforma le cancela El backer se lleva al stock Ahí en la plataforma superior Un poquito más allá del edge Fue power throw Y Follets Regresa Seguro regresa un poco a pedero Regresa a la plataforma Downthrow A la derecha Si agresa a la derecha Buen up beat With twist Para poder escaparse De ese side beat Que match tan feo No me gusta Vaya Un panamaje que detesto Uy Uy Por un momento Pensé que iba a ser Este Tech Por ahí Tech Tech spike Porque es un poquito Absurdo el hitzone De Love beat Hay que tomar en cuenta Que si lo mandan Un ángulo Que es un tecúl Puede ser el fin De su stock Y termina con el stock Un upper Emile Haciéndole un down Diciéndole Yo soy más perra Que tú Estuvo muy bien La ejecución Estuvo alegrada Parece que Aaron Tenía un DI Como que hacia adentro Porque incluso Emil Se estaba moviendo Hacia la derecha Y lo alcanzó a conectar Yo espero que nos den Otro tipo de encuentro Estos muchachos Porque Buen afterburn No te agarra De plan No te gusta ver Esas cosas No me gusta ver Estas cosas Sin embargo Tengo que estar comentando Ya vamos Vamos Tranquilo Disfruta Siéntelo Hay secuestro No No hay secuestro Por parte de Emil Están respetándose Bastante Vean Cómo es tan gigante Ese hitbox Es muy grande ¿Qué te puedo hacer? Está hecho spike Pero Tiene salto todavía Lo consigue regresar Consigue regresar De manera segura Y le hace un Se ríe Se ríe de Emil En su cara Le hace un Wishtime Al regresar Taunt to get body Bueno no No tan No tan instantáneo Pero si hubo tauntas Hace ratito Por parte de Emil Cuando le pegó El opting topper Efectivamente Aquí es El que tauntea gana Fóricamente El primero que tauntea Pierde El primero que tauntea Pierde Y cambiamos a Rosalina Por parte de Emil Está muy complicado Entrarle a Rosalina Pero bueno Siendo sinceros Bayo tiene hitbox muy grandes Y aún así Button Button check Para ver si funcionan El R Ah está Ah sí Es excelente Yo siempre lo hago 1-0 Por favor Aero Buen dauntil El macho Contra esta mujer También es algo complicado Tener a Luma Enfrente Complica Tanto poder llegar A ella Pero una vez Que se deshace de Luma Pues es más sencillo ¿No? Sí Pero aún así Los hitbox de aquí De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Luma? No Rosalina Rosalina Aún así Los hitbox de Rosalina Están algo grandecitos Y ese Floury Hace como que Se ha complicado Poder A conectar Unos cumbitos Como que Como que ¡Uy Dios mío! Pero es Bayo Consigue regresar Inteligente por parte de Ero Guardar ahí su salto Y ¿Será que sí se va? ¿Se lo mata? Sí Dios mío Con todo el smash cargado Con todo el odio Del mundo ¡Oh! ¡Qué buena jugada Por parte de mí! O sea O ver Y le lanza A Luma Sabiendo que A lo mejor Iba a hacer el dodge Y le pega Excelente Bien Está Sí Una vez que te deshaces De Luma La cosa se vuelve menos complicada Y para Bayonetta No es tan difícil Porque Tiene hitbox Suficientemente grandes Con un hitstone ¡Uy! ¡Peligroso! ¡Peligroso! Le hace un mangame Un mangame Un mangame Un mangame ¡Se lo guimpeó! ¡Guimpeado! ¡Qué gues! ¡Ese se vio en el stream, eh! No, yo no lo escucho Creo que solo está saliendo de ella Oye ¿Dragon Ball? Claro que sí Vamos a streamear Dragon Ball No me importa nada Y no me importa nada de lo que diga Beto Oye, pero nos vamos a hacer Un script De Smash Y Aero cambiando a Cloud Eso no me lo esperaba Yo pensé que tal vez iba a conseguir Un poquito ahí con el chango Bueno, siendo sincero es que el chango Está muy limitado para la de esta raza Sí, está muy complicado Buen intento Aero Se salva El daver casi Creo que era Un backstage muy loca De mil consiguiendo ganar Dicen A la perna Perdón Incluso siento que para Cloud puede estar un poco complicado Por lo mismo de Luma Sí, esos Esos Es que la recuperación tan vertical de Cloud hace que sea un poco difícil regresar ¡Qué bonito banner! Dice Yo te espero aquí Y te vas para abajo y regresas con tu siguiente stock Así es Justamente se agarró de ledge Para ejecutar ese movimiento Es muy inteligente Recordemos que es 3 de 5 Así que nos falta todavía un juego Para cualquiera de los dos Sí, sí, sí El dash attack Está grande el hitbox y manda a Luma hasta la... Efectivamente la manda hasta la... Hasta la honcha Buen nerf Si fue un nerf eso No conozco bien los movimientos de Rosalina como para... Ese tilt estuvo excelente para sacar a Luma del enfrentamiento Mira, Cloud tiene bastante rage Bastante porcentaje Y también inteligente por parte de Emil para quitarle el límite Porque siendo sinceros Rosalina está muy flowy Y con cualquier cosita casi casi llora y... Tenemos un juggling muy pesado por parte de Aero Que quiere cazar a Rosalina en el aire Ya que los hitbox de Cloud están más fuertes que los de Rosalina Sí, me imagino que llegan a... Pero lo termina de un downer Cazándolo al regresar a la plataforma Sí, qué excelente movimiento por parte de Emil Ganando 2-0... 2-1, perdón Este segundo encuentro 2-1 de Emil Vamos a ver Ese compañerismo, ese amor, esa amistad ¿Tres veces? Por las tres veces que ganaste ¿Ya no te vi al qué movimiento? Oh, cambió a Bayonne ¿Ya te está viendo el movimiento? ¿Ya te está viendo el movimiento? Vamos a ver... Vamos a ver qué tal le va con... ¿Qué tal le va con el movimiento? ¿Qué tal le va con el movimiento? ¿No pudo hacer mucho aero? ¿Será que se la lleva? ¿No consigue llevársela? ¿Qué tal le va con el movimiento? Entonces puedes predecir... ¿Qué tal le va con el movimiento? 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 Yo creo que sí, por el porcentaje Yo creo que sí, por el porcentaje ¡Dios! 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 ¡Dios grande! ¿Viste? Atravesó la plataforma Y le dio sin problemas Pero Fallo en este momento Está empezando a agarrar con Fire No, casi la levanta Rosalina tiene todo atrás de ganar ¡Qué buen forward es Magi! ¡Se lo lleva! Quedando 2 a 2 ¡Dios a 2! 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 ¿Dios a 2! ¿Tienes un jugo ahí? ¡Sí! Muchachos que andan gastante a 3! ¡Dios a 2! ¡Dios a 3! ¡Dios a 3! ¡Dios a 3! ¡ Grid outs! Tenemos a Rosalina Loren angular Contra… Cristina Mirés Art causes ¿Tiene la obra deitelista De las plataformas redes Contra No necesariamente yéndose a, ay dios mío, no necesariamente yéndose a Dreamland, porque digamos que tiene ventaja a la hora de pegar los uppers, pero si Bayonetta lo alcanza sin mostrar, es más probable que se vaya Rosalina y que Bayonetta. Efectivamente, yo creo que está muy even con respecto al juggling, ya que si Rosalina hace un buen... No, no se la va a llevar, tal vez sí, no, no se la va a llevar. Yo creo que tanto Rosalina como Bayo en este escenario tienen ventaja, ya que sus uppers son muy fuertes, es cierto. Podemos de crear. Igual, igual el Bayonetta tiene así como que unas poquitas más complicaciones, porque después de haber hecho todos sus specials aéreos, quedar tan arriba y que llegue Rosalina y le traiga un hombre con Lima, es como que GG. Lamentablemente ya usó Witch Time, entonces ese Witch Time fue muy corto, pero muy poco. Luma dice, yo defiendo a Eniyama, porque la amo mucho. Defendiendo a... efectivamente defendiendo a Rosalina. Went too low. Demasiado abajo. Demasiado abajo esa jugada. No entendí cuándo se le fue el segundo pillado. Yo tampoco como que no lo vi muy claro, pero a lo mejor se emocionó. Y tenemos una Rosalina que quiere ganar. Chicos, con ese range. Si le llega a pegar con Buma en la parte superior, está cerca de tomar aquí el juego. Yo creo que ahí Emil lo que tiene que hacer es leerle el Air Dodge. Hacerle un 50-50. Leerle un buen Air Dodge. Y eliminar a Bayo. Hacerle un poquito más de daño ya que es muy bien. Muy buen spacing. Muy buena paciencia. Excelente. Le está jugando muy bien Emil. Y la tira. ¿Será que es todo para Bayoneta? ¿Es todo para Bayoneta? ¡Qué buena jugada por parte de Aero! Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Pero rebotó muy bien. Muy buen downfit a Aero ya estaba muerto. Queda un puro cadáver de Aero. Y aún así regresó muy inteligente pegándole a la plataforma para conseguir ese tercer impulso que le hacía falta. Y Luma por ahí consiguiendo los hitboxes. ¡The Sync! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi lo consigue, casi consigue ese The Sync! ¿Qué intentará? Hizo clanking con el upper, si no. Sacrifica Luma para poder regresar a la plataforma. Y al final alcanzó a conectar un buen DI por parte de Mil. ¡Oppy de nuevo! ¡Oppy de nuevo! ¡Le leyó el DI! ¡Casi le hace la misma jugada que vemos hace rato! Muy cerca a Mil de llevarse el stock. ¿O no? Backdraw. Backdraw se pone en posición. ¿Qué clase B de Guardian? Muy buena. Muy inteligente pasarte por debajo ahí en Battlefield. Aprovechando que, pues, incluso cuando vayas muy pegado de listé, te regreses. Efectivamente. Me da curiosidad pensar, me da curiosidad el hecho de que el Downer le pueda ganar a lo que va a la meta en la parte superior. Posición complicada para Aero, debe tener cuidado. Aero quiere jugárselas por todas y se va off stage. Yo intentaría un upthrow con todo ese rage. No consigue ejecutar a Bayonetta. Backup. Perdón. Uptrow. Te llevo a decir, pero lo siento. Uptrow. No consigue el stock. ¡Ay, Luma! ¡Luma se defiende ganando en mil. O sea, ejecutar en mil. Justo antes de caer, ya, por cancelar, pero Luma sigue haciendo el ataque. Efectivamente.